Existen un montón de estudios y afortunadamente cada vez hay más empresas que corroboran que la felicidad y la satisfacción de los trabajadores tienen un impacto en una menor rotación, menos accidentes de trabajo, más productividad, una mejor reputación en la sociedad y un mejor employer branding. ¿Por qué no apostar por esto? El salario emocional es todo esto que no aparece en la nómina y que de alguna manera viene a reflejar esto que todos los empleados en una compañía buscamos, a crecer profesionalmente dentro de ellas, a sentirnos reconocidos no sólo como profesionales sino como personas, a sentirnos escuchados, a que se nos cuente qué es lo que está pasando dentro de la compañía y a poder aportar soluciones y que éstas se tengan en cuenta y sobre todo a que de alguna manera nuestro trabajo tenga un impacto sobre la sociedad o deje huella en otros. Bueno, yo creo que nuestro mensaje por encima de todo es que estamos viviendo momentos de cambios en un mundo cambiante, ambiguo, con muchas novedades, pero que sobre todo por encima de todo el mensaje es que las personas son lo importante dentro de las organizaciones y que debemos apostar por ellas, por su desarrollo, por acariciarles, por quererles, por envolverles y por hacerles parte de las organizaciones para que éstas puedan seguir siendo exitosas y competitivas en este mercado tan complejo.